¡TURBO FASTONE! ¡TURBO FASTONE! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo FASTONE! ¡Yo soy Chad! ¡Ay, quebrón! Estamos con este robotsote que si más no recuerdo estaba quebronsísimo, muchachos ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Eh! ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ya lo destruimos esa madre! ¡Es que con esa cosa está chingue y chingue y chingue ¿A qué le destruimos esa onda? Pues quién sabe, pero pues hay que aprovechar el bug ¡No seas mamónico! ¡No seas mamón! Es que eso es una canallada, muchachos ¡Eso es una canallada! ¡Ya! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Hijo de su madre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, caramba! Eso no lo recordaba, eso no lo recordaba ¡Ja, ja, ja! ¡Aléjense de mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Oh, su madre! ¡Anda esquivando como un dios, muchachos! ¡Anda esquivando! ¡La cagot! ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡Qué tonto, qué tonto! ¡Ahí está! ¡Ahora, hijo de su madre! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, muchachos! ¡Ya está! ¡Ya estamos del otro lado! ¡A ver, carnal! ¡A ver, carnal! ¡A ver, carnal! ¡Ven acá! ¡Déjense venir! ¡Ay, güey! 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 ¡Ay, qué tonto! ¡Pues estoy viendo! ¡No, no, no, no! Es que se saca de pedo esto, muchachos. ¡A la madre, a la madre, a la madre, a la madre, a la madre! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pinche concentración que debo de tener, cosa que no tengo normalmente! ¡Muere, perro! ¡No! ¡Ay, ay, vida! ¡Ay, espérense, muchachos, espérense, aguantan, 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 vara porque ando mucho andaba viendo hacia adelante a la madre pinche concentración me tengo poner atención en muchas cosas y mi atención es reducida muchachos no les viento la neta estoy del asco aguanta aguanta vara aguanta vara aguanta aguanta me estoy yendo un poquito accidentado ya está ya está ya está oh wey tratando de adelantar a las cosas muchachos solamente la calabaceo muérete tú muérete tú muérete puertita ya se murió madre hijo de tu madre no seas gandul pinche bombita que haces aquí a hija de tu madre a la decise la decise no 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 señor no señor usted es malo ay wey wey no quiere llegar a la instancia en la que el hijo de su madre cómo es eso quién sabe dice que tocarán esas dos cosas a la distancia en la que empieza a perder estúpidamente porque si no por reporte eso eso muere muere dos 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 con dos tengo con dos tengo vamos a ver vamos a ver una y no le di ninguna hay que imbécil ajajaja otra vez tengo un solo golpe muchachos no me puede dar ni un suspiro este carnal eh solo tengo que poner atención por favor por primera vez en tu vida pon atención tienes toda mi atención hija pon atención a lo que estás haciendo vamos a darle un pinche chingados al hijo de tu madre espérate 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 no es tan difícil el patrón simplemente el chiste que les repito es poner atención cosa que me cuesta demasiado trabajo ay carnal ay carnal me saca de pedo esa onda me saca de pedo bueno ya parré uno ya parré uno ay hijo de su madre no te pongas nada enfrente no sean gandallas órale carnal órale si wey a ver a ver a ver qué está pasando estoy haciendo esto muy fácil muy sencillo muchachos qué qué está pasando a ver denme mi calificación díganme cómo me fue a ver tres seis creo que ve no un ve a más a menos digo uuuhu a menos muchachos qué quiere decir eso no lo sé no entiendo esas madres de las calificaciones de por allá pero eso quiere decir que lo hice muy bien muy bien muy bien molto bene muchachos ya pasamos todo esto miren nada más ya pasamos el teatrito ya pasamos a la sirenita que son como les había dicho hace tiempo son de esos a ver espérame déjame ver mis armas son de esos este creo que sí está bien a ver aguanta aguanta sí sí creo que con esto órale carnalo espérate espérate este de esos jefes que yo decía wey me va a tardar tres años así es que no digo nada de este ni siquiera lo menciono porque la verdad no tengo idea de qué nos depara el destino verdad pues a ver la vida es un riesgo homie y aquí estamos para llevar a cabo el destino de ay joder madre espérate no andes inventando cosas nadie te autorizó carnalo eso eso vale pinche fantasmón ojón carnal muérese muérese ya es que esa madre me acerca no eso si esa onda me acerca espérate aguanta 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 vara aguanta vara aquí le vamos a romper su madre a todos chíguele chíguele no vértebra aquí no me acuerdo como era anda la osa ya valió ya valió muchachos tengo mucho tengo mucho miedo ay 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 ya me pegaron ya me dieron deja darle un bicho chingado vamos a ver si puedo aguanten 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 ay 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 no bueno bien 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 oh que tonto que tonto me vi me vi tontísimo muchachos chinga nada más tengo una ahí está ya con esa ya con esa y ahora que seguía de una vez de una vez si se van a esas chingadas es de una vez muchachos chíngale es de una vez órale no sé no sé no sé no sé no sé ay wey ay mira nada más como que ve yo creo que así y nos vamos para acá no chingue su madre la vida bien tus bien tus bien tus si lo recuerdo de bien ay ya se murió una ya se murió una eso es todo seguimos de este lado ¿no? si creo ay no no me mates Chris dale 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 ah si me jaló si me jaló si me jaló ay hijo de su madre aguanta 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 para ya casi acabo aguanten aguanten eso ay wey que sigue que sigue echenme de una vez caramba si para eso venimos me lleva el tren muchachos me lleva el tren ándele carnal ándele que toca que toca ah no bueno me concentré mucho vale madre no no lo vi no lo vi venir muchachos ay ya ven por eso no hablé nada de este wey por eso no dije nada dije no hay problema aquí yo me rifo pero no hay problema ahí está ahí está ahí está sería sería prudente rifarme aquí un especial o sea de ay cabrón este dejársela ir así como de una vez o me lo guardo para la calavera pues yo creo que me lo guardo a ver qué onda aprovechando que están tirando esas manzangues de una vez ahí está vámonos vámonos déjalo caer muchacho que necesito power dele 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 dijo dele dijo es que me puso muy cerca venga 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 te pinches chingaderita como me jala esa madre ya me iba a ir del otro lado me salvó me salvó esa madre vamos 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 mira me están haciendo el paro estos carnales eso echame otro eso muchacho eso yo aquí yo me dejo querer no es que el chiste es aquí rápido a uno de los dos cabrones quien va primero ustedes va primero venga yo me rifo me rifo con el que quede me rifo con el que quede no saltes tanto porque no sé si es este pegano no es que mejor no vámonos písale písale carnal quedé en la vera orilla carlitos dímelo carlitos ahí está hay carnal hay carnal no pero de este lado de este lado de este lado ahí está no hay problema no hay problema estamos jugando bien muchachos estamos haciéndolo perfecto muchachos perfectoso vamos a guardar para el especial porque este canal ahorita se nos muere aquí ahorita nos lo chingamos ahí espérate chingado espérate espérate ya después de este sigue el el este el trenecillo chuchu tú eres el elegido no no uy que mucha habilidad muchachos no sé dónde la saco la verdad para qué les miento acuérdate llegan unas pinches cómo son estas madres unas cositas de 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 hueso vamos a ponerlo de este lado ahí está ándale ándale papo ándale muchacho ay cabrón ay cabrón ay cabrón tengo que poner mucha atención a muchas cosas ay si me dio ay rayos rayos vámonos vámonos chingado no le di 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 hijo de tu madre que no faltaba no ya faltaba poquito ah está muy cabrón muy cabrón muchachos por eso no querían dar de presumido de presuncioso ahí diciendo no este hue está fácil este está tranquilo la verdad ni siquiera me acordaba que existía yo pensé que una vez pasando el este el teatro ya entramos directo con el con el rey dado como se hace llamar ese sujetino no seas pendejo dios de mi vida que está pasando abres al demonio ya muérete carnal ay si tardó un chingo morís este no me usamos en medio ahí está ahí está hace rato era para ya ganarla muchachos hijo ya me atoró este canal hijo de a la madre no 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 muchachos estoy perdiendo de magic hijo de su madre me puse en la mera orillita pero bueno así es la vida aquí porque salte jejeje ah rayos yo creo muchachos que la suerte ya se acabó ya se acabó esto de de que andábamos un poquito este pues afortunados no andábamos tentando al destino y por fin regresó y nos mordió en el trasero que les estoy diciendo que les estoy diciendo ya se acabó la suerte la suerte debes de aprovecharla en cuanto dura si de repente te quieres hacer el canchero y seguir usando y seguir tentando al destino ah ah déjame decirte que en el pastel muchachos que en Nelson Mandela tampoco vamos en medio de una vez de una beisbol le aplicamos una hijo de tu madre hijo de tu madre yo quiera para acá pero que si vámonos no ya me atoró ay 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 como le hice I don't know muchachos I don't know hijo de tu madre espérate ganan espérate estás muy loco choco si te calmas un poquito vamos a ver tu chingadas que te parece ah que tonto hijo de su madre no muchachos que está pasando que está pasando ya duró un chingo esta madre ya ah vaya y todavía falta el otro carnal no manches no 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 sé cuál inicia ya no sé pero tengo mucho miedo como siempre ya no es una novedad ay no seas mamón no seas mamón no güey aquí voy a durar siete días siete días de una vez cuéntenos empícenlos a contar porque si va a estar cabrón muchachos va a estar muy cabrón esto solo espero que salgamos vivos eso es lo único que le pido a mi angelito de la guarda muchachos salgamos tranquilos salgamos avantes salgamos uy hijo de su madre un poquito más 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 relax me voy a guardar para la calavera que la calavera hace rato tardó como diez años en morir muchachos y eso no está bien ahhh vete al demonio ojito ojito puedes morir muchacho hijo de tu madre quiero que te vayas rápido quiero que te vayas rápido muchacho ya con ese si le di un buen chingadazo no al menos unos no sé si me quito un minutito no ve ya a la madre es que no se puede es que no se puede la desconcentración está al doscientos mil cuatrocientos setenta y siete por ciento a ver tranquilidad tranquilidad muchachos vamos a sacar todo bien todo bien todo tranquilo nosotros podemos nosotros podemos lograrlo aquí no hay que a ver estamos bien estamos bien hijo de tu madre ya me la aplicó ya me la aplicó pinche calaverita calabacita digo ojitos no ojitos no son muy bonitos y ustedes me están matando no se debe no se debe no se vale y no nada maldita sea me siento inseguro muchachos lo que traía aquí de chingón hace ratito se está yendo por un tubo hijo de y por qué volteas así dime dime me la aplicó me la aplicó me la aplicó ni modo a veces perdemos los mejores muchachos muchas calaveritas calabacitas digo falta este hijo de su madre ahí está ay dios de mi vida god oh my life cuál va cuál va cuál va primero venga me rifo me rifo como los grandes tu carnal se va tu carnal se va ay no no pero tu fantasmita fantasmita qué te pasó qué te pasó muchacho qué te pasó ay lo maté qué buena onda qué buena onda qué buena onda porque si estaba un poquito tu madre no por qué quién te dio permiso carnal quién demonios te dio ahorita sea muchachos no sé qué está pasando desconcentración tal vez pero está siempre el problema es que necesitamos pasar esta cosa pinches ojitos es que ya hace rato ya van dos veces que me llevo daño desde aquí y eso no está bien eso no está bien muchachos ya está ya estamos ya estamos no le di pero ya quedamos al puro tirolingo mcclay no espera espera si carnal no voltees no voltees no voltees no voltees caramba chinga chinga ay hijo de su madre ay hijo de su madre tengo mucho miedo aguanten 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 ahhh shit débol no es para acá es para acá es para acá ay no le dio bendito bendito ya pasamos rápido pasamos rápido nos ponemos en medio mira esos weis van en medio dentro del tren viendo que onda viste que buena onda que buena onda venga venga quien empieza quien empiezo tú venga me rifo con el otro ay quedo bien cerquita este carnal ay no lo vi no lo vi ay wey no lo había visto bien bueno este cuate está muriendo rápido eso es bueno no 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 tenía es que tenía que hacerlo de tal hijo de tu pinche fantasinita madre no no ya ya vamos a la goma ahí está ay joder se me es que me están poniéndome un predicamento ay no 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 puede ser ya no puede ser ya muérete ya muérete ya muérete finally finally y ahora chingate este minche jefe con esta vidita nada más muchachos no les aseguro nada solo espero que no lloremos demasiado ahí está ahí está ahí está tranquilos 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 vean el fuego vean el fuego vean el fuego viene esta madre ahí está venga vámonos rápido vámonos rápido ya la vi 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 estamos bien estamos concentrados muchachos estamos concentrados sí 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 el chiste era concentrarse llegué con una vidita muchachos y hasta aquí vamos a dejar esto estuvo muy complicado estuvo muy difícil pero salimos adelante si llegaste hasta aquí de este video considera suscribirte y darle un gran like si esto te gustó al menos un poquito te lo agradecería bastante yo soy Chad nos vemos en el siguiente video bye